Claro, alrededor de las 1.30 de la mañana se presionó la presión de una persona de exceso masculino por el supuesto hecho de tentativa de robo agravado. Sí, y ¿cuáles son los detalles que se tienen sobre esta presión? Claro, fue a través de la víctima, según lo manifestó en el momento, el tipo a punta de cuchillo le insiguió que le entregue la motocicleta. ¿En qué parte ocurrió ese hecho? En la vía pública, sobre la calle Maricasti de Arribía y Río Ño. Y estaba utilizando esta alma blanca que está en nuestra prenda acá. Así mismo. Bueno, y posteriormente, ¿él llegó a consumar el hecho de derrotar la motocicleta? Logró, logró y con la víctima se pudo de vuelta recuperar la motocicleta inmediatamente. ¿Vino por acá o contactó con la policía? Contactó con la policía. ¿Ustedes se fueron junto a la víctima? Llegamos ahí, ya con apoyo de la patrullera de la Comisión Primera también, ya con el sujeto reducido. ¿Hubo una especie de persecución, algo así? Fue prácticamente instantáneo en el lugar, en el lugar. Ya la víctima ya pudo decir, mencionando como manifestó, la motocicleta en el momento no le arrancó el sujeto. Ah, no le arrancó. Fue unos metros y paró de él, en donde la víctima pudo de tal manera lograr que el sujeto no vaya a ningún lado. Momento de llegar, llega la patrullera y logra la presión del sujeto. ¿El nombre de la víctima y de este sujeto que está aprehendido? El aprehendido es Wilson Javier Ruiz Miranda, paraguayo de 33 años de edad, domiciliado en el barrio que está en ajena. Wilson Ruiz Miranda. ¿Tiene algún antecedente? Tiene varios antecedentes, por hurto y robo, agravado también. Exactamente. ¿La víctima quién sería? Se trata de Pedro Ramón Rotella, Rotella de 21 años, quien vive aquí en el barrio. ¿En qué parte mismo que calle exactamente ocurrió el hecho? Sobre la calle Mariscal, Estigarrivia y esquina de Rubio Ñu. Ah, llamarca Estigarrivia y Rubio Ñu. Sí. Y bueno, entonces, menos mal se pudo recuperar esto y se solucionó. ¿Y él sigue el muchacho acá detenido ahora? Sí, aquí ya a disposición del Ministerio Público. Se recuperó la moto, ya a disposición fiscal se entregó de vuelta a la víctima, la motocicleta.